Con el equipo de ABC Rural participamos de la Expo Coprolanda 2023 y allí conversamos con el presidente de la organización, el señor David Thyssen, quien destacó cuánto ha crecido esta muestra y también habló sobre cómo han hecho los productores para crecer dentro de lo que es la producción lechera en todo el departamento de Caguazú. Nosotros cuando empezamos en el 2015 tuvimos 1050 expositores, que hoy tenemos más de 100 expositores, así también como expositores en animales, vacas lecheras de la raza holanda, llegamos apenas a 15 expositores, que hoy tenemos 25 expositores y más de 100 animales en esta feria, digamos, ¿verdad? Y realmente es un logro lo que desde la fecha que iniciamos hasta hoy realmente crecimos muchísimo. Este crecimiento que se dio en la Expo Coprolanda 2023, con la mayor participación de empresas y productores presentando animales, se ha cimentado en base a la mayor producción de leche que se tiene en la zona, ya que en el año 2015 se producían aproximadamente 800 mil litros de leche por día. Hoy ya se procesan 1 millón 200 mil litros por día. Y los proveedores son de diversos puntos del departamento de Caguazú, como 3 de febrero, Juan Manuel Frutos, Repatriación, J. Ologio Estigarribia, Raúl Arsenio Oviedo y José Domingo Campos, entre otros. Hoy tenemos 11 mil animales, vacas lecheras más o menos, que están bajo galpón y con el sistema inteligente, como ya mencioné, que detecta directamente al celular, ya le muestra si esta vaca entró en celo, no entró en celo, tuvo suficiente rumen o está con fiebre, todo eso ya le salta en el sistema. Aproximadamente tenemos hoy 50 mil vacas en producción, pero de los cuales ya mencioné, 11 mil están más o menos bajo el sistema inteligente, ¿verdad? Hay todavía espacios para producir más leche, inclusive en los propios tambos todavía hay más espacios. También hay lugares, fincas, en donde se puede instalar más tambos lecheros para los hijos de los patrones, digamos. Pero cada vez que el productor aumente más la producción, también la fábrica está prácticamente obligado a invertir nuevamente a poder procesar toda la leche que se produce, ¿verdad? Sistemas de producción de los tamberos tecnificados. La gran mayoría están bajo sistema compost, ¿verdad? Sistema inteligente, pero bajo galpones compost. Hay también tambos ya con la instalación freestone y eso se va a ir incentivando, o sea, se va a ir aumentando. Van a ver más gente que tienen sus animales bajo galpón porque automáticamente de esa manera produce más leche. O sea, que cuando la vaca está menos en el pastoreo y con más tranquilidad, más leche te produce.